Cuando tú me mancas, debo haber acá Siento el cuore que se da Cuando tú me mancas, debo haber acá Siento el cuore que se da Cuando tú me mancas, debo haber acá Cuando tú me mancas, debo haber acá Debo haber acá, debo haber acá Debo haber acá Debo haber acá, debo haber acá Debo haber acá Debo haber acá Debo haber acá Debo haber acá